Más quien menos padece o conoce a alguien que le sienta mal la leche o los derivados lácteos. Y eso que tienen fama de ser como fundamentales para nuestra salud y para el crecimiento. Y también cada vez hay más gente que los sustituye por otro tipo de leches. Para hablar de esto, Álvaro Ruiz, nuestro nutricionista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arracha al León. Arracha al León. ¿Es posible vivir sin lácteos? ¿Cómo? Bueno. Yo dejé de consumir lácteos hace dos años porque me hice vegana y porque estoy en contra de todo tipo de explotación animal. Y en el caso de las vacas, pues como se les utiliza injustamente y se les fuerza a dar leche durante cinco años, no estoy a favor de ello, entonces utilizo leches vegetales. Todas las mañanas intento hacerme yo mi leche vegetal. Hoy, por ejemplo, la voy a hacer con almendra. Añado un poquito de agua. Te puedes hacer leches de avena, de coco, de arroz, de soja. Es que hay de todo. Está buenísimo y sano. Siempre se ha dicho que la leche es buenísima para el calcio, pero no es así. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país donde se toma muchísima leche, es donde más casos de osteoporosis hay. Pues en mi frigorífico tampoco vais a encontrar nada de origen animal, lácteos, por supuesto, tampoco. Tengo margarina sin nada de lácteo, nata vegetal también, en este caso de arroz, yogures y también queso, queso vegetal, que está súper bueno. O sea, increíble. Siempre se nos dice que los que no tomamos lácteos tenemos problemas con el calcio, pero no es así, porque tenemos alimentos de hoja verde, además de los frutos secos, las nueces, las almendras, las pipas y también las semillas. Y luego las algas marinas nos aportan muchísimo calcio. No tengo ningún problema en las analíticas, todo me da correcto, ningún problema de calcio, ni hierro, ni nada. En casa no tenemos ningún problema, porque tenemos muchísimos recursos, pero cuando salimos fuera es cuando tenemos problemas. Hola, buenas. Hola, ¿quién? ¿Un café con leche de soja, por fa? Pues no tengo leche de soja. ¿No tienes? Vale, gracias. Ya lo siento. Vale, nada. Pues esto es lo que suele pasar a veces, que en bares y restaurantes no tienen leche de soja, entonces, pues normalmente me voy. Álvaro, ¿leche sí, leche no? Bueno, la leche es un elemento nutricionalmente y biológicamente muy completo, con lo cual, pues bueno, si no tenemos ningún problema o no tenemos una creencia que nos impide o que creemos que nos va a perjudicar, puede ser recomendable para tomar, sobre todo en ciertas edades, ciertos periodos de nuestra vida. Nosotros tomamos leche casi hasta el final de nuestros días y somos el único mamífero, por lo visto, que en edad adulta toma leche. ¿Esto es normal? ¿No? Bueno, es una afirmación que es correcta. El ser humano hace 8.000 años es cuando empezó con el tema de la agricultura ganadera. Entonces, pues bueno, es cuando empezamos a asimilar la lactosa, que es el principal componente que nos puede sentar más. Y bueno, a partir de ahí evolucionamos, los europeos sobre todo. En Asia es un tema que no lo llevan bien porque no asimilan bien lo que es la lactosa y es un producto que casi no consumen y siguen viviendo tranquilamente. La lactosa. Lactosa, dices, es lo que está en la leche de vaca, ¿no? Digamos, o de... Eso es, la lactosa es una proteína que está dentro de la leche de vaca y nuestras enzimas la pueden asimilar o no. Esa es la escala evolutiva que hemos tenido y hay veces que algunos cuerpos no están preparados para asimilarla. Yo tomo leche sin lactosa, pero no sé si me sienta bien o no la lactosa. Hasta hace un tiempo no la tomo, pero ahora como que digo, ah, pues voy a tomar esta por si acaso. ¿Es lo que hace la gente o la gente es verdad que no le sienta bien? Normalmente la gente lo que hace es toma leche y le empieza a sentar mal. ¿Qué es lo que pasa cuando la lactosa no sienta mal? Pues que tenemos pesadez, podemos tener náuseas, tenemos hinchazón de lo que es el abdomen, podemos tener incluso hasta diarrea. Entonces, pues bueno, son elementos que ya nos dicen que tenemos acuyeron experto para que nos pueda decir si tenemos algún tipo de problema con la lactosa. Tenemos tres mitos que queremos desenterrar y vamos a preguntar al público con este juego que siempre hacemos de verdadero o falso a ver si están al loro de lo que es la leche. El primer mito que queremos descerrar es si la leche produce cáncer. Caballero. Yo creo que no. Falso, entonces. Falso. Álvaro. Es falso. Según nos indican los estudios, no hay una causa-efecto relacionada con este tipo de alimento. Segundo mito. Mito sobre la leche. La mayoría de la población no asimila la lactosa. Yo no siento nada y me encanta la leche. ¿Le encanta la leche? Sí. Pero ¿cree que a la mayoría de la población no le sienta bien la lactosa? ¿Qué cree? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Es verdadero. La mayoría de la población mundial no asimila bien la lactosa y puede que tenga algún tipo de inconveniente, que es lo que hemos comentado antes. Tercer y último mito. La leche produce mucosidades. Yo creo que no. Yo tomo y a mí no me... Y no tiene mocos. Y no tengo mocos. Y catarro. Catarro alguna vez. A veces. Pero no mucho. O sea, no mucho. Álvaro. Bueno, es falso lo mismo. No hay estudios que lleven a sacar esa conclusión. Sí que es verdad que hay gente que lo tiene muy asimilado y dice que la leche le causa mayor mucosidad. Puede ser que en algunos casos lo pueda producir, pero no está relacionado. Hay gente que quita de su dieta la leche y la sustituye por otro tipo de leches, o mal llamadas leches a lo mejor, que estamos hablando de la de avena, la de soja, la de arroz. Aquí me has traído... De coco, hay varias. Vale, pues cuéntanos qué propiedades tienen, qué diferencia hay con la leche normal. El comentario principal es que están llamadas leche, pero no sustituyen a la leche. Es decir, no tienen las mismas propiedades nutricionales. Empezamos por la de arroz, que es la que tenemos aquí. Pues la de arroz es la que quizás mejor se digiere. La leche de arroz igual es la que mejor se digiere. Tiene un bajo contenido en grasa, pero tiene un alto contenido en hidratos de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos a dieta, si metemos mucho hidrato de carbono y después no lo quemamos, se puede crear una reserva en grasa. Entonces, pues bueno, puede estar indicada en casos de gastroenteritis, pero no indicada en casos donde tenemos estreñimiento. Aparte, las tres que tenemos aquí nos aportan vitaminas del grupo B, que también es importante. La leche de soja quizás es nutricionalmente... Esta es como la que más de moda está, ¿no? Bueno, también viene estando la de avena, han sacado incluso la de coco, hay diferentes leches, pero la que más se consume o la que más se ha consumido hasta ahora es la leche de soja. Tiene un contenido en proteínas de alto valor biológico, con lo cual es buena para nosotros. También tiene vitaminas del grupo B. La mayoría vienen enriquecidas en calcio en el mercado y al venir de una legumbre tiene un poquito más de calcio que el resto que tenemos aquí. Puede interactuar con la asimilación de yodo en algunos casos. Eso quiere decir que si tomamos mucha leche de soja podemos tener algún tipo de problema a la hora de tener yodo y eso es malo para las tiroides. Qué locura, ¿no? Cada una tiene sus pros y sus contras. Eso. Luego en casa la gente que elija. Claro. La leche está relacionada, la leche digo de vaca, ¿está relacionada con la obesidad? No, no está relacionada con la obesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona viene y nos dice queremos ponernos o bajar unos kilitos o queremos estar a dieta? Bueno, el mercado nos ofrece diferentes tipos de leche. En alguno de los casos quitamos alguna propiedad según cual sea y lo que hacemos es que la entera que tiene un aporte mayor de contenido de grasa la podemos sustituir por una semidesnatada o una desnatada. ¿Eso qué hace? Que la persona que está ingiriendo leche, que lo consume habitualmente, baje el contenido de aporte de grasa en su organismo. Si eliminamos la leche de nuestra dieta, ¿podemos sustituir las propiedades que tiene por algún otro alimento? Aquí vemos algunos ejemplos. Vale. Lo importante de la leche es que nos aporta muchísimo calcio. Eso para sustituirlo es difícil. En el vídeo hemos visto a una persona que lo tiene muy interiorizado, lo ha trabajado mucho y la verdad que hace una composición bastante buena. Bueno, podemos quedarnos bajos en vitamina D, que para eso podríamos tener las sardinas o el bonito. Las sardinas en lata además nos aportan mayor calcio porque normalmente nos solemos comer la espina. Entonces, pues bueno, puede aportarnos también calcio y vitamina D. Vitamina K, que también se puede perder en las verduras de hoja verde, brócoli y espárragos. Si queremos también calcio, podemos tenerlo en las legumbres, un aporte exterior, y también en los frutos secos, esos que te ponía tu suegra que dijiste que no te gustaba en la ensalada, la nuez, pues bueno, es bueno también para incrementar el calcio. Álvaro, muchísimas gracias por tus consejos. Última pregunta, ¿tú tomas leche? Yo sí. Normal, ¿no? Normal. Bueno, yo sin lactosa. Bueno, cambiamos de asunto. Gracias por venir, Álvaro.